Libertad Lamarque, la heroína de más de 100 películas que ha llevado el cine argentino con éxito por todo el mundo. A la que podríamos llamar la hermana de Carlos Gardel. Adelante. Se acercó a paso firme. Sus tacones resonaban en las tablas resecas del escenario. Y sin mediar palabra, alzó su mano firme y le dio una bofetada a Eva Duarte de Perón. Sería desde entonces recordada por siempre como la actriz que le pegó a Evita, quien poco después sería la mujer más poderosa del país. Libertad Lamarque fue la reina del melodrama, conocida como la eterna sufridora. Fue una inolvidable actriz y cantante argentina que falleció en la Ciudad de México, lugar en el que debió refugiarse y comenzar su carrera desde cero. Tras una pelea con una compañera durante el rodaje de la película, La cabalgata del circo. Aquella bofetada en pleno rodaje a una actriz secundaria terminaría siendo el motivo del final de su carrera artística en su propio país. ¿Qué le habría impulsado a hacer eso? Libertad recorrió distintos países de Latinoamérica e intentó que aquel famoso incidente que la marcó en Argentina no le cerrara las puertas en otros países. Con dos matrimonios que terminaron en separación, un intento por acabar con su vida, y el retiro voluntario, aunque algo obligado por la industria del espectáculo de su país, Libertad debió abandonarlo todo, para continuar con su sueño que la acompañaba desde los siete años, ser una figura reconocida del espectáculo. ¿El mayor éxito de su carrera artística terminó o comenzó a raíz de la famosa pelea? Libertad Lamarque nació en Rosario, en el año 1908 en la provincia de Santa Fe, Argentina. Gaudencio, su padre, era uruguayo, y Josefa, su madre, Coruñesa. Acompañaron la carrera profesional de Libertad en el espectáculo desde que ella tenía siete años. Se trasladaron a Buenos Aires con una carta de recomendación para el dueño del teatro, El Nacional, Pascual Carvallo. Carta que Libertad escribió con ayuda de su padre. En ella se ofrecía como actriz y exigía un pago de 500 pesos mensuales. Carta sobre la que más tarde contó. El compositor de tangos, violinista y director de orquesta Francisco Canaru, descubrió a Lamarque y la invitó a su orquesta. Grabaron temas como Mocosita. Y en alguna ocasión solo se escucha esta canción. Y el ciruja. A sus 18 años consiguió un papel en el zainete La Muchacha de Montmartre, en el que cantó junto a Olinda Bazán y Antonia Volpe. A los dos meses debutó en Radio Prieto. Una discográfica la contrataría a 150 pesos por disco, grabando uno por mes. En 1926, se casó con Emiliano Romero y dio a luz a Mirta, su única hija. La voz de timbre agudo con la que cantaba marcó su impronta en la interpretación del tango, aunque también la convirtió en blanco de críticas, ya que ello la diferenciaba de lo que era común en ese género musical. Sin embargo, su estilo refinado era popular para la clase media de la época. Sus discos fueron exitosos y la nombraron La Reina del Tango en el concurso del Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires, en 1932. Allí interpretó La Cumparsita y Taconeando. Libertad supo brillar siendo la voz femenina principal del sello discográfico R.C.A. Víctor. Entre sus más de 400 registros discográficos, no solo grabó tangos, sino también boleros, valses y rancheras. Collito, collito, callito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, temido y temido y al fin... Durante un viaje a Santiago de Chile, Lamarque vivió un momento personal muy duro, que la llevó a querer tomar la peor de las decisiones sobre su existencia. Romero, su marido de ese entonces, raptó a la hija de ambos y se la llevó a Uruguay. El hecho significó el final del matrimonio y el inicio de la lucha por la tenencia de su única hija. En 1945, durante el rodaje de La Cabalgata del Circo, tuvo diferencias con Eva Duarte, con quien compartía elenco. Según algunas versiones, la situación culminaría con un episodio de violencia física, en la que Libertad le habría dado una bofetada a su compañera de trabajo. Estos rumores fueron desmentidos por Lamarque en reiteradas oportunidades, pero nunca se supo la verdad de lo que aconteció. Productores y figuras del espectáculo comenzaron a cerrarle las puertas y oportunidades a la actriz, que terminó emigrando de la Argentina, para comenzar una nueva vida en México. Su hija Mirta ya era una adolescente y debió quedarse en Buenos Aires con sus abuelos, esperando a que su madre lograra asentarse para poder estar juntas de nuevo. Eva Duarte era una actriz en ascenso. El productor de la película le había consultado a Libertad antes del rodaje, para saber si le molestaría compartir elenco con Eva, quien hasta ese momento era solo una actriz de radioteatro de poca trayectoria. Lamarque preguntó si la joven era bonita. Ella decía que le gustaba que la gente a su lado lo fuera, porque engalanaba la producción. Conoció a Eva en el rodaje. Libertad llamó a su hermana Aurora, responsable del vestuario, y le preguntó por qué le habían dado un vestido tan feo a su compañera, y consultó si no había algo mejor en el guardarropas para que se cambiara. Como no había, le pidió a Aurora que se tomara el tren hasta el centro, para buscar un conjunto verde que Libertad había usado en la comedia musical Los Tres Valses, de Óscar Strauss, para prestárselo a su nueva colega. Por esta anécdota se decía que Lamarque había sido un hada madrina para Eva Duarte. En su autobiografía Mis Memorias, de 1986, Lamarque niega haber lanzado ese cachetazo. Pero cuenta que le negó su amistad a Evita, cuando Duarte era una simple actriz de reparto durante la filmación de la película La cabalgata del circo. Según algunas versiones, Eva, siendo una actriz secundaria, llegaba tarde a las grabaciones constantemente, y solía quejarse sobre los tiempos de rodaje y detalles que la incomodaban sobre el trabajo. La producción decidió acomodar los tiempos al calendario de Duarte, quien ya estaba en una relación con el coronel Juan Domingo Perón, que un año después sería presidente de la Argentina. La supuesta bofetada habría sucedido luego de una de las tantas demoras en la que Libertad esperaba en su camarín, vestida y encorsetada, sin haber comido, a que su compañera llegara. Algunas personas dicen que Libertad, ya cansada de los retrasos, habría bofeteado a la actriz al llegar tarde una vez más. Otros dicen que habría sucedido en el camarín, y que nadie había podido ver la situación. Libertad, tras ser consultada sobre el cachetazo a Eva, además de negarlo en su autobiografía, relató su versión de los hechos, diciendo que solo se había inclinado fuertemente para saludar a Eva con una exagerada reverencia. La cachetada no existió jamás en el trío, a formar el trío que íbamos a grabar. Y dije, buenas tardes. ¿Lo dijiste vos? Me doblé todo lo que pude, ¿no? Sí. En 1947, debió volver al país por la muerte de su padre, pero para ese entonces, Eva Duarte se había convertido en Eva Perón, la primera dama de la República Argentina. Libertad debía filmar dos películas más con los estudios San Miguel, pero eso nunca sucedió. Su productor le informó que le habían puesto la tapa, lo que significaba que momentáneamente las puertas del espectáculo estaban cerradas para ella. Revistas en las que aparecía hablando sobre el altercado habían sido destruidas y ningún productor la llamaba para que formara parte de algún proyecto. La Marque, luego de una gira por Cuba, Puerto Rico y otros países, llegó a México en 1946, al comienzo de la edad de oro del cine mexicano. Conquistó al público y se consagró en el cine latinoamericano como La Novia de América. Me lo puso un periodista y allí me encontré con que ya me habían puesto La Novia de América. Porque a través de mis películas me había hecho tan popular y tan querida. Compartió papeles protagónicos con gigantes como Pedro Armendariz, Jorge Negrete y Pedro Infante. Por cierto, de estos dos actores puedes encontrar videos en nuestro canal. En México volvió a casarse, esta vez con Alfredo Malerba, músico, productor y guionista argentino, con una extensa carrera artística, de quien se separó a fines de los 80. Esa fue la última relación amorosa que se le conoció. En posteriores entrevistas, relató cómo se había arrepentido de haber contraído ambos matrimonios. A finales de los años 60 volvió por un tiempo a la Argentina e intervino en algunas producciones teatrales y musicales. La Marque siguió cantando hasta sus 90 años. Su último trabajo fue en la novela Carita de Ángel, en la que interpretaba a la madre superiora de un colegio de monjas. Si durante una semana tienes buena conducta, te quedarás aquí para siempre. En tanto que su última película fue junto a Palito Ortega, película que llevó el mismo nombre que la recordada canción La sonrisa de mamá. La Marque mantuvo una exitosa carrera por más de 70 años, y fue durante las filmaciones de la novela Carita de Ángel donde comenzó a sentirse mal. Un fuerte dolor en su espalda prácticamente la inmovilizaba, y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Finalmente falleció el 12 de diciembre del año 2000, a los 92 años luego de una neumonía maltratada. Pudo pasar los últimos días al lado de su hija, que había viajado a México una semana antes de la partida de su madre. También pudo despedirse de algunos de sus nietos. Su lugar en Carita de Ángel quedó inconcluso, y fue la querida Silvia Pinal quien ocupó su lugar en la telenovela. Santiago Loza, dramaturgo argentino de gran trayectoria, escribió el texto para la obra de teatro Nada del amor me produce envidia, estrenada en el año 2008. Loza tomó como punto de partida el episodio de Duarte y la Marque para construir un melodrama teatral y musical, en el que las dos míticas actrices van a una costurera de barrio y le encargan el mismo vestido. Al día de hoy, año 2023, la obra sigue en la cartelera argentina. Libertad la Marque ¿La recuerdas más por sus canciones o por sus papeles? ¿Qué es lo que más te gustaba de ella? Anímate a contarnos en los comentarios. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo además ver estos otros videos. Hasta la próxima.